...de periodistas resultaron agredidos y además se les sustrajeron todos sus equipos de trabajo. Justamente la Defensoría, ¿qué trabajo adelantará en ese sentido en función de garantizar la justicia a estos comunicadores? Mira, en primer lugar, ustedes saben mi posición sobre el tema de la violencia. La condeno, la rechazo, de forma no sólo principista, sino que como constituyentes no podemos permitir que la actuación en este caso de cualquier trabajador de la prensa, tanto pública como privada, sean agredidos por manifestantes o por cualquier otro grupo violento. Recordemos que recientemente en la Asamblea Nacional un joven de la otra TV, un medio público, fue salvajemente agredido. Previamente a eso también en las inmediaciones del CNE, un grupo de periodistas que trabajan en medios nacionales e internacionales, también lo fueron. Es decir, yo creo que aquí lo que se impone es una sanción. Tenemos ya la información que la Fiscal 13 del Área Metropolitana está trabajando en este caso de forma coordinada con la Defensoría del Pueblo para que haya no sólo una investigación, sino finalmente se determine las responsabilidades a que haya lugar. Defensor, también otro tema, evidentemente, bueno, ya han sido hasta aceptados por funcionarios del gobierno, falta de medicamentos en nuestro país. Ya hay... ... ... ...